¡Hola! Yo soy Angie y oficialmente les doy la bienvenida a este primer video del año 2020. Oigan, a todo esto ya llevamos tres años subiendo videos constantemente. ¡Qué bonito! Oficialmente el primer video con este nuevo look. Y bueno, yo estoy así, mood, carita lavada y ropa relajada porque estamos en el cuarto universitario de Anne. Me voy a aplicar bloqueador solar mientras les cuento un poquito el chiste. Yo se terminó el 2022 así que oficialmente empezamos el 2023. Sé que simplemente para muchas personas es algo común, algo normal que no interesa. Pero para otras personas es algo muy chévere, es una manera de empezar con nuevas metas, por terminar un año de la mejor manera, por cumplir cosas y proponerse nuevos retos, en fin. Y una parte de mí le gusta mucho eso de empezar, de proponerse cosas por una u otra, como que ¡yeah! Y les juro que aún no me siento como si acabo de empezar un nuevo año, no sé por qué. Estas ocasiones que tuve fueron demasiado, demasiado rápidas. La verdad, acabo de llegar hoy de viaje al cuarto universitario. Hoy tenía clases pero no asistí porque les juro que andaba muy off. Llegué incluso un poco tarde, entonces ya fui a comer, le di de comer a las bebecitas. Y ya pues incluso se me fue el tiempo y ya no pude ir a la universidad. Entonces vi mi habitación y está todo hecha un desastre, está todo hecha un caos. Y dije, voy a aprovechar que estoy aquí y me voy a poner a limpiar. Pero quise grabarles este video como para ir conversando con ustedes, ir mostrándoles cómo voy arreglando. Y que como les dije, no me siento como que haya empezado un nuevo año. Así que quiero hacer algunas cosas para empezar a sentirme así. ¿Ustedes qué tal lo pasaron en fin de año? Cuéntenme, dejen abajo un comentario. Yo la pasé muy bonito con mi papá. Lo disfruté mucho porque hace mucho tiempo que no lo había visto. No habíamos estado así juntos en fin de año y nada, fue muy bonito. Algo muy diferente, pero igual la pasé bonita. Y aprovecho para decirles, feliz año 2022. Es que por cierto, ese número 22 ya lo voy a sacar. Voy a esperar el número 23 porque este año cumplo 23 años. Lo primero que voy a hacer es acomodar el espaldar de mi cama. Quiero que se vea así. Es una decoración que tenía en el 2021, si no me equivoco. Y bueno, quiero que vuelva porque otra vez tengo pareja. Quiero volver a poner estos detalles bonitos. Aunque una parte de mí tiene miedo de que las gatitas me vayan a hacer caer todo. Pero bueno, no perdamos la fe de que todo va a estar ok. Que a todo esto, nunca pensé que mis gatitas iban a ser muy traviesitas. O sea, todo lo que yo tengo ellas me lo destruyen, me lo hacen caer. Si encuentran algo en la mesa, lo ponen en el piso y empiezan a jugar. Y me hacen un desastre y un caos. Pero bueno, aquí la tienen a Angie que quiere vivir con unas gatitas y ser feliz. Vamos a bajar lo que quiero poner en el espaldar y eso está allá. Así que vamos. Vamos. No les había presentado oficialmente a Mida en el canal. Ella es Mida. No quiero ser amarecada, pero bueno. Ella me ama en el fondo. Esto es lo primero que está en la foto. Es un cuadro con unas fotitos. Y aquí falta una foto que dejamos ese espacio. Porque ya vamos a poner una y ya no la hemos puesto, no la hemos colocado. Y aquí adentro de esta caja está el cuadrito de Spotify, en donde está nuestra antigua fecha de novios. Ahora la verdad no sabemos cuál va a ser nuestra nueva fecha, pero ya se los contaré después. Lo guardo muy bien, obvio, porque no quería que se me vaya a romper. Y miren, qué bonito. Aquí me dedicó Orlin esta canción. Y está muy bonita. Les juro que me encanta. Entonces ya. Estas son las dos cosas que voy a poner. Pero antes de hacer eso voy a sacar todo lo que tengo allá. No recuerdo muy bien qué tengo. Porque soy una chica que tiene muchas cosas, como pueden ver. Y como primera meta, primera meta es hacerme de cosas que no me sirven. Botarlo y quedarme con lo que sí uso. Porque no me sirve de nada acumularme de cosas. Porque tengo que limpiar más, organizar más. Y no lo uso. No es factible para mí. Primero voy a mover la cama. Ok, vaya que necesita arreglarse. Ahí está, mira, con su aporte. Vamos a deshacernos de todo esto. En un toque. Y ya quedó ready. Ahora voy a poner las cajitas de frutas. Yo les súper recomiendo este tip de que pidan cajas de frutas para reutilizarlas. Si como yo no tienen dinero para comprarse unos muebles. Solo esa caja no está pintada, pero las demás, como pueden ver, ya les había puesto color. Básicamente solo tengo que poner esto aquí. Solo tienen que ver que está recto y listo. Acá atrás tiene un botoncito para encenderlo. Y emite una luz un poquito azul. Sino que no se puede ver porque obviamente hay mucha luz del sol. Pero se ve muy bonito. Y este va en esta esquina. Se ve muy bonito. Y junto con él van mis ahorros de centavos. Casi no han crecido nada, pero bueno. Me gusta mucho conservar los centavitos. Así que si tienen centavitos, regálenme. Del otro lado va este cuadrito. Que ya les había mostrado que nos falta completar con una fotografía. Y este va en esta esquina. Sino que ahora estoy pensando en mover las cosas porque tengo mi lámpara. Y mi lámpara siempre tiene que estar aquí. Porque es útil. Ahí quedó. Atrás tiene esta cosita, pero no le voy a hacer funcionar en esta ocasión. Y solo lo voy a colocar aquí. El cactus que se ve en la foto es este actualmente. Mis gatitas lo rompieron. Lo reemplazaré por ella, que es una muñequita que me vino en huevo kinder. Así que se va a quedar aquí hasta tener algo más. Y aquí puse mi lima de uñas porque me encanta mucho limarme las uñitas. El cable lo enrodeé un poquito y puse algunas cosas que siempre me gusta tener a la mano. Como mi crema. Aquí en donde se guardar mis pastillas. Y mis audífonos por si acaso. Y bueno, en la parte de abajo puse unos libros, unos cuadernos. Y una cosita que no sabía dónde colocarla. Igual me sobran espacio en estos dos. Pero ya con el tiempo iré viendo qué puedo guardar. Aunque como ya les dije, la meta es no guardar nada más. Ahora sí procederé a poner estas hojitas. Por supuesto que ya vino me ida a hacer el respectivo control de seguridad. Ok, muy bien. Así quedó ya con las hojitas puestas. Esta zona quedó lista. Antes de poner la cama en su lugar, voy a sacar estas letras. What the fuck? Gracias. Se movió solo el teléfono. Tal vez las reciclemos después. Pero por ahora las voy a ir guardando así. Voy a guardar esto en la funda que vino. Y como quiero terminar con esta zona, voy a cambiarle las cobijas a la cama. Yo llego de viaje y he hecho todo en la cama. Siempre. Esta maleta ya la desocupé. Ah, mentiras. Tiene algo acá en mi bolsillo. Jijis. Tiene mi nutrivela. Pero lo tengo que poner en el cabello. Y un jabón que me compré para la cara. Es un peróxido de benzolio al 5%. La verdad me está yendo bastante bien con él. Y bueno, ya está vacía. Así que solo le voy a cerrar estos bolsillos. Creo que esta oficialmente va a ser una mochila viajera. Para no llevar tantas cosas de un lado para otro. Porque luego me quiero llevar toda la casa mundial. No entiendo cómo Adi llegó abajo de las cobijas. Pero esta soy yo intentando hacer la cama con mis gatas. Por favor, necesito que te salgas de la cobija. Luego de pelear mucho con mis gatas, ya pude atender la cama. Como pueden ver, no quedó perfecta porque hace un momento estaban aquí jugando otra vez. Ya quedó lista esta zona. Solo voy a sacar esto. Que obviamente no lo voy a botar y lo voy a guardar. Y listo, chao globos. Pared despejada. Ya veremos qué le vamos a poner. Aquí están los globitos. Guardé en estas bolsitas. ¡Hola! Para ustedes fue un segundo, pero para mí fueron como tres días o dos. No les grabé antes porque no podía ya que tenía clases hasta muy tarde. Y ya regresaba en la noche. Entonces ustedes saben que la iluminación no está a nuestro favor en esas horas nocturnas. Así que ahora vamos a continuar. Voy a arreglar esta parte de aquí, lo de la ropa. Como les mostré en los últimos clics, tenía mi ropa en el suelo. Sí, en el suelo claramente. Y como agarré las cajas de frutas en donde tenía la ropa para decorar esta parte de acá de la camita. Entonces no tenía donde poner mi ropa. Ya se estaba empezando a preocupar la situación. Porque no sabía cómo hacerlo. Pero mi chico me trajo una cajonera que ya no la estaba utilizando. De hecho era mía y se la presté. Y ya no la quiere, entonces me la devolvió. Aquí tengo la cajonera, les voy a mostrar. Tiene un poco de desastre porque obviamente ya le puse ropa encima. Y yo le pinté de blanco. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Muchas personas me dijeron que si ellos hubieran visto que el color no iba a pegar cuando lo pinté de blanco, no lo hubieran seguido pintando. Es que a todo esto me gusta mucho cómo se ven las cómodas de color blanco. Entonces yo quise tener una. Pero pues es plástico y pinté con una pintura de agua. Entonces ya saben, no funcionó. Pero bueno, de todas maneras me gusta cómo se ve. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es organizar los cajoncitos. Vamos. Así se ve actualmente la zona en donde tengo la ropa en el piso. Y todo lo que está en esta funda está limpio. Lo mandé a la lavadora. Y lo de arriba se ve así. Nadie. Yo pintando la ropa. Miren, hasta procedí a colgar mis pijamas en los armadores porque ya no me entraban en los cajoncitos que tenía de frutas. Hay una rata gigante en mi ropa. Mira, no sé qué voy a retirar. Está narizando todo. De este lado tengo bolsos. Allá tengo diademitas, correas. Esto que me regalaron y tengo mis cartas. Acá pongo mis lentes de sol. Que me faltan unos. Por favor, la persona que los tiene, devuélvalos. Por acá pongo mis aretes. Y entonces creo que funciona muy bien para yo poder acercarme a esta zona y coger mis cosas sin que haya ropa. Quiero mostrarles esta idea súper bonita. Aquí pongo mis collarcitos. Me encanta. Ok, entonces voy a ir organizando. Todo está como con polvo. Voy a ir con unos cajoncitos. O sea, tengo mucha ropa sucia que todo lo que tengo en la cava no es toda mi ropa. Pero bueno. Y listo. Ya quedó. Me siento feliz porque ya está. Solo me falta ordenar unos zapatos ahí. Pero eso ya lo voy a hacer luego. Porque ahora tengo que ir a hacer otras cosas. Pero les voy a mostrar cómo quedaron los cajones. Me gusta mucho poner mi ropa interior en el primer cajón. Eso no fue muy estéril. Acá puse unas camisas. Acá hay partes de abajo como shorts, pantalones. Y también unos bolsitos que no me pongo muy a menudo. Y ya de último decidí poner mis cobijas y sábanas. En cuanto a esta parte ya se ve más decente. La parte de arriba, pocas cosas. Utilizo esto todos los días para cepillarme. Unos accesorios por aquí. Y por abajo quedó de esta manera. Y tengo que arreglar ese desastre de mis gatas. Y a la final, así acomodé mis zapatos. Ahí debería poner otros zapatos. Le dejé un espacio porque Mida me pidió amablemente que le dejara ese espacio. Porque ella quiere estar ahí. Ella es una bebecita que se merece mucho amor. Por eso le hice caso y le dejé ese espacio. A ella le encanta estar ahí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Quieres que te grabe? ¿Tienes algo que decir? Miren, estos son los zapatos que deberían estar ahí. Pero yo por complacerla a esta bombonaza hermosa. Un poquito random y algo rápido. Pero quería motivarme un poquito arreglando. Y por eso quise grabarles. Y espero que ustedes también se motiven a limpiar sus habitaciones. Sus espacios. Porque siempre es bueno renovar las cosas y limpiar. Vaya, mover. También es importante dejar ir. Yo boté muchas cosas. Y honestamente espero hacer otras empilas y botar más cosas. Pero bueno, hasta aquí este video. Yo soy Angie. Ella es Mida. Les mandamos un beso. Chao. 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 Chao.